Lente Regional, noticias y opinión. Estamos haciendo los trabajos en el sitio denominado Los Lagos, ellos no están haciendo uso de un botadero oficial para todo el material que están bajando en la conformación de las terrazas, está siendo arrojado directamente a una fuente hídrica que cruza por el sector y esta va directamente a la quebra de las doradas, es decir que estamos cambiando la turbidez del agua a la quebra de las doradas y obviamente perjudicando así todas las especies hídricas que hay en ella. Además también se está, lo que tiene que ver con el desarrollo turístico del sector también está siendo afectado por esta situación, envía y la empresa Latinco debe tomar algunas medidas de prevención que tienen que ver que obviamente ubicar los botaderos, que este permiso lo despide la corporación y no también a través de la alcaldía de Florencia. Nosotros nos hemos quedado de que se iban a ubicar los puntos de botadero para evitar este problema de contaminación de esta descarga de material a la quebra de las doradas. ¿Qué tipo de especies acuáticas están viendo afectadas y también pues de vegetación? No, todo lo que tiene que ver con los peces, allá más que todo hay doradas, cierto, sardinas y otras especies hídricas y también sobre todo la afectación del turismo desde el sector de parte de Florencia, usted sabe que es un sector que ha sido y será siempre visitado por todos los turísticos en la ciudad, es así de que el río Hacha también a partir de la desembocadura de la quebra de las doradas pues cambia su turbidez y no están utilizando y aprovechando la población general de Florencia. La quebra de las doradas también tiene sitios turísticos que están siendo afectados por el cambio del color y obviamente pues la turbidez y todo lo que tiene que ver con la parte química del agua de esta fuente hídrica tan importante para la ciudad. O sea, es cierto que existe un problema de comunicación del departamento y del municipio de Florencia, pero también es cierto que los trabajos se deben adelantar de acuerdo a un plan de manejo que debe desarrollar la empresa y envía para no evitar o no provocar otro problema más desde el punto de vista ambiental. Gracias a Luis Carlos Montoya pues consultaremos también a los operarios y a quienes están realizando estas tareas. El Instituto Nacional de Vías primero pues lo que hizo fue declarar una urgencia manifiesta para poder adelantar un proceso de contratación ágil, oportuno y intervenir o ejecutar las obras que nos permitieran trabajar en una solución para el problema. Con base en esa declaración de urgencia manifiesta se suscribió un contrato de obra y el respectivo contrato de interventoría. Todos los contratos de obra y interventoría del Instituto, independiente por supuesto de su objeto, tienen que cumplir una serie de requerimientos ambientales. En este caso no es la excepción de cumplir unos requerimientos ambientales, pero también es cierto que al mismo tiempo estamos atendiendo una situación de emergencia para un departamento. Inicialmente cuando comenzamos a mover tierra tuvimos seis volquetas doble troques haciendo movimiento de material, han venido trabajando volquetas haciendo también el transporte del material que estamos disponiendo de la parte de arriba mediante el terraseo. Y continuamos haciendo negociaciones con predios de personas donde puede existir alguna capacidad de almacenamiento de este material que estamos cortando, con el fin de poder por supuesto atender y cumplir con la parte ambiental, pero también combinándolo con la urgencia que tenemos de cumplirle a un departamento, dándole una solución lo más oportuna y rápidamente posible. Recuerde que también estamos en nuestro canal de YouTube Lente Regional, suscríbase. Es la información que tenemos con la cámara de Jorge Arley Oviedo, un informe de Wendy Barrios para Lente Regional, noticias y opinión. Tienda Vélez, en el Centro Comercial Gran Plaza, primer piso, locales 121, 122 y 123. Tienda Napa, Centro Florencia, carrera 12, número 1670.